Hola, mi nombre es Jimena Buxedas Y yo soy Felipe Ortiz Y juntos trabajamos como archivistas en la Orquesta Sinfónica del Sodre Como archivistas de una orquesta sinfónica Nuestra tarea principal es poner a disposición de cada uno de los músicos Las partituras para todos los conciertos de las temporadas sinfónicas, óperas y ballet Además, trabajamos continuamente junto al director artístico y musical de la orquesta Para definir las ediciones que se utilizan para cada obra Y asistirlo durante los ensayos y conciertos El trabajo junto a directores y solistas invitados Que nos visitan cada año Representa para nosotros un desafío Y nos enriquece tanto personal como profesionalmente Las partituras necesarias para cada temporada Se preparan de acuerdo a la programación Establecida por la Dirección Artística y Musical de la Orquesta Deben estar prontas varios meses antes de cada concierto Para que los músicos tengan tiempo suficiente de estudio El archivo es también responsable de gestionar el alquiler De aquellas obras que están protegidas por derechos de autor Esto implica un vínculo continuo con editoriales internacionales A quienes se solicita autorización para la ejecución de estas obras Si la obra programada no está protegida por derechos de autor Buscamos el material en el archivo Y corroboramos de que sea la edición requerida por el director musical Debemos revisar el estado del material Trabajar en su encuadernación Y chequear siempre la compaginación del mismo Trabajamos permanentemente junto al equipo de coordinación artística y técnica de la orquesta A quienes comunicamos qué instrumentos son necesarios para cada obra Y qué disposición sobre el escenario se solicita para cada uno de los conciertos La Biblioteca de Partituras del Sodre está ubicada en el Auditorio Doctora Adela Reta Y alberga todas las partituras orquestales Así como también del Ballet Nacional, el Coro Nacional y el Conjunto de Música de Cámara La Biblioteca de Partituras del Poder